Gracias por ver el video. Cuando escuché que hablaba de las almas y de lo que puede andar en el medio, yo siempre experimenté eso porque de niña veía ese tipo de energías y siempre he percibido cuando hay energías negativas cerca que influyen en cada ser. Y oré mucho para ya no ver porque yo sí me daba miedo en esa época y como que he experimentado que he traído como cierta energía negativa porque me han pasado muchas cosas difíciles. Y yo siempre he estado buscando la manera de sanar porque sentía que demasiadas cosas negativas me pasaban. Y también en mis elecciones han sido... So I always try to heal and go to places that I can heal because I felt that many very hard and horrible things happened to me. And many times what I choose to do is not the best thing for me. So when I heard about your class, I was very happy. And sin embargo, siempre he sentido la conexión directa con nuestro Creador porque a pesar de que sí fui a diversas religiones a estudiar lo que cada una decía, siempre sentí que no era como decían, sino que me ponía a estudiar. Y decía, esto no es así. Y yo siempre en mis oraciones sentí que era esa conexión directa con el Creador. On the other hand of feeling all this negative energy and all these problems, I always felt I had a connection with the Creator. And even though I went to several different religions and things searching, I could see, no, no, this is not the way, this is not the way, it has to be straight with the Creator. So I was really looking for a solution and this information that you bring. Sí, por eso esta sanación para mí es tan valiosa porque realmente creo en esa energía porque transforma siempre que he sentido esa gran confianza de que Dios me sana. He tenido tiroides, cáncer, problema del corazón, he tenido un montón de situaciones de salud bastante delicadas, pero siempre he tenido mi conexión con mi Creador y la confianza de que lo natural cura y a través de lo natural y la fe he logrado curarme. Sí, que muy agradecida por esta bendición que nos ha compartido y la varita que nos ha regalado. Porque he experimentado esa energía tan valiosa y si sana y la forma que nos enseñó a usarla, logré experimentar cómo de verdad se siente la energía cuando algo hay, hay algún bloqueo o hay alguna situación. Espero lograr mejorar en el uso de la varita y ayudar, ¿verdad? Que es lo que todos debemos hacer. Sí, señor, estoy muy agradecida a ti porque empecé a usar esta técnica y veo que puedo sentir con mi Creador y quiero ir más profundo para poder realmente sentir con la Creador, para poder ayudar a muchas personas porque esto es lo que estamos aquí para. Muy agradecida por estar en la vida y por ustedes que han venido a dar su tiempo, su energía. Gracias. 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 Gracias.